Muy buenas y bienvenidos a Animal House chicos. Soy Frank y en el vídeo de hoy vamos a presentaros una nueva sorpresilla que hemos pillado para el canal. En el último vídeo anterior, decimos el adiós a nuestros peces discos que por temas de mantenimiento y tiempo no podíamos dedicarle, el que nos gustaría haberle dedicado y entonces no lo disfrutábamos y se convirtió en una carga. Y bueno, todo eso ya lo expliqué en el anterior vídeo, en el anterior de los discos y ahora no es un momento, hoy vamos a hablaros de los peces Goldfish, estos preciosos pezcillos torre choncho, que son muy graciosos y muy tranquilos. Son peces de agua fría y bueno, pues os voy a explicar un poquito. Lo hemos metido hoy, el acuario lo dejemos sin nada de peces, lo hemos dejado unos cuantos días con los filtros de sus sillas enchufados y antes de meter a estos pequeños pezcillos le hicimos un cambio de agua de casi un 50%. Añadimos bacterias, el cambio de agua se lo añadimos del grifo y brevemente le echamos un adicionador llamado Prime, de la marca Sachsen. Lo hemos metido esta mañana y la verdad es que están geniales, comiendo súper bien, han limpiado casi todo el alga, o sea, se comen todo el alga que teníamos, le han dejado, están dejando la pecera a aniquilar, estos pequeños. En total son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, no, nueve, perdona. Son nueve pezcillos, nueve golfis de diferentes tipos y nada, vamos a verlos ahora un poquito más de cerca, voy a coger la cámara y los enseñamos bien, ¿vale? Bueno, pues aquí podéis ver, mirad, este es un boina rojo, un típico boina roja, muy bonito. Ahí tenemos un rancho, que va por ahí. Por aquí asoma una oranda azul, que de estos hay dos, tenemos este y el otro, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Por aquí arriba. Y ahí está el otro. Luego tenemos otro rancho, mirad qué bonito, un rancho, de estos también hay dos, son súper graciosos. Que los rancho, si no me equivoco, también le dicen la cabeza de león, son los que después se le ponen la cabeza así grande, pero les crece toda la cabeza entera. Los boina rojas solamente le crecería lo que es el flequillo. Y los otros le crece la cabeza entera. Esto es un ryukin, un ryukin muy bonito. Ryukin también hay dos, ahí está el otro. Ese es otro ryukin, son dos. Uno y dos. Luego tenemos telescópico. Ese es un telescópico. Que lo que no me gusta mucho son las agallas. Cuando lo he comprado hoy en la tienda no me he dado cuenta, pero las agallas las ve demasiado rojiza. No sé si es porque el pez también, al ser blanco, se le nota más, ¿veis? Las agallas. Pero no sé, parece que como que lo que cubre las agallas no le llega este al final. Pero mirad, mirad que gracioso. Hoy lo ha visto mi primo y dice que parece que está, que parece un enfermo, a lo feo que es. Pero a mí me parece súper gracioso. Bueno, por aquí tenemos otro telescópico, pero negro. Mirad que chulada. A ver si fue que esta mierda bien. Ahí. Precioso también. Luego hemos metido unos grupitos, un grupito de neón chino. Que los neones chinos, para quien no lo sepa, aguantan bastante bien el agua fría. Hemos metido diez, un grupo de diez, y están los diez. No los vamos a juntar porque es muy difícil, pero me tenéis que creer. Están los diez. Luego hemos metido también un ojo de burbuja. Mirad, qué guapada. No sé si este lo habéis visto ya más de una vez. Pero para quien no lo haya visto, es un pez súper curioso. Una auténtica chulada. Joder, joder, joder. Qué más, qué más. Sí, también, mira, una escama de perla que está aquí al final. A ver. Ahí. Una escama de perla. Estos son súper graciosos también. Cuando se ponen grandes, se ponen súper, súper gordos. Que este también, la cola. No sé si os fijáis los puntitos esos. No me gustan un pelo. Yo creo que puede ser que sea la arena que es blanca, ¿sabes? Si se le haya vendido un poco ahí la cola. No lo sé. Vamos a estar haciéndole seguimiento. O si fuera punto blanco, actúa rápidamente. De momento no me alarmo porque los demás están todos perfectos. Ahí podéis ver el boina, que es precioso. Telescópico. Telescópico. Ryukin. Telescópico. Oranda. Y bueno, vamos a hacer una vista más general del acuario. A ver, os digo, chicos. Lo que es la decoración. Esta hora, pues, la que teníamos de los discos. Simplemente sin plantas. El poto sigue estando. Ahí podéis ver sus raíces. Y la decoración me gustaría cambiarla. No sé si sinfonar todo el sustrato, toda la arena. Y meter piedras grandes de estas típicas que hay en los bricodepos, en los viveros y todo eso. Esas que son de cantos rodados. Cantos rodados y blancas. Y ponerlas todas de piedras de esas grandes todo el fondo. Y en el medio me gustaría poner una figura de estas de un Buda. Así grande. Y ya está. Y no complica nada más la vida. Eso es lo que me gustaría. Pero de momento, mientras encontramos la estructura, si no, se va a quedar así. De equipamiento sigue siendo exactamente el mismo. Tenemos el FX4 por aquí. Ahí podéis verlo. Luego tenemos por aquí el Gain 250. La pantalla de LED que está arriba y no se ve. Está dentro del canopy. Que tiene cuatro LED blancos de 20 vatios cada uno. Dos azules de 20 vatios. Y uno rojo en medio de 20 vatios también. ¿Por qué me he decidido a meter golfis? Bueno, lo primero es que son peces muy tranquilos. Que le dan mucha relajación. Bueno, para mi gusto no son tan delicados como los discos. Los discos si no le hacen los cambios de agua todas las semanas. Bueno, pues este acuario es de 330 litros. Pues de unos 100 litros se lo estaba haciendo toda la semana. Eso es una barbaridad de agua. Y a esto, pues mi pensamiento es con un cambio de agua de unos 100 litros, pero al mes, es más que suficiente. Luego la comida. Estos alimentándolos una vez al día. Ya veis que comentáis muchas algas. Siempre están picoteándolo todo. Pues genial. Los discos también hay que echarle muchísima comida. Muchas veces al día. Eso conlleva ensuciar el agua. Y en fin. Que había que estar muy encima de ellos. Y esos eran peces que me encantaban. Pero no tenía el tiempo. Vamos a ver qué tal se nos dan estos peces. Estos golfis. A ver si tenemos mejor suerte y los disfrutamos más. Que son preciosos. Son súper curiosos de ver. Son unos gorditos. Mira, mira, como nadan. Hay algunos que es que es. Son súper lentos. Mira. Es que son graciosos. Vaya velocidad. Y lo que estás diciendo. El gasto energético con estos peces es bastante menor. Porque el calentador es de 300 vatios. Y no lo vamos a enchufar. Ya que son de agua fría. La verdad es que se ha quedado genial. La agua está súper cristalina. Súper limpia. Están todos muy activos desde que lo hemos metido. Comiendo perfectamente. Antes le hemos echado de comer y han comido como locos todos. Todos subían a la superficie. Unos consejos que vi por ahí es que la comida era mejor remojarla. Le echaremos guisantes. Le echaremos coliflor. Y miraremos a ver qué más vegetales les vienen bien a estos pequeñines. A ver si consigo hacer alguna papilla casera. Y a ver qué tal les va. También me gustaría meter a lo mejor unas coridoras paleatus. Un cúpico de unas 5. Yo creo que estaría bastante bien. Pues si queda algún resto al suelo. Que se las coman. Porque las coridoras paleatus son las únicas que aguantan en el agua fría. Pero las meteré después de verano. Porque ahora en verano suben bastante las temperaturas. Y las coridoras con la temperatura muy alta no se llaman bien. ¿Cuál os gusta más? ¿Este telescópico o el negro? Todo el mundo dice que es el negro. Pero yo este la verdad es que lo veo gracioso. No sé. Más raro de ver por lo menos por aquí. Pues nada chicos. Esto era un vídeo para que viéseis los nuevos integrantes del canal. Vamos a ver su evolución. A ver qué tal van. No sé si lo habéis contado. Y nada. Vamos a ver qué tal se nos dan. Pues nada. Un saludo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Ah. Por cierto. Suscribirse. Al canal. Y darle like. Nos vemos. Chao. Chau. Chau.